Estoy de vuelta, estoy de vuelta. ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a ver el nuevo Casa Parlante. Estoy de vuelta ahí reaccionando a contenido ahí. Vamos a ver, Casa Parlante. Muy duro, muy duro, Casa Parlante, lo que están haciendo. Me gusta mucho lo que están haciendo. Y este es el episodio de Stanley, el último que salió. Uf, en verdad, muy pronto voy a estar por ahí en Chile. Un saludo a todos mis sing-me en Chile, que vamos a ir a Chile muy pronto. Esténse pendientes. ¿Ves? Este es un temazo. ¡Coño! ¡Hace que! ¡Mirando! A ver, déjeme escuchar bien ahí, el live. ¡Oye! ¡Uh! 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 ¡Coño! ¡El Stanley canta bien en vivo! ¡Me gusta! Está derramando su flow El Stanley Y que yo con mi presión Le quite la depresión Que tiene en su corazón Quizá por un más de amor Vámonos a mi habitación Pa' ponerte de cabezón Que fiestón Se están montando el fiestón ahí En la discoteca Si me están perreando Me dijo que no me termino bailando Ella pensaba que estaba coronando Está muy duro la producción De Casa Parlante Esa es Casa Parlante Muchas gracias Oye yo quiero escuchar a toda la gatita Que le gusta vivir una vida peligrosa Yo siempre tengo esa curiosidad Cuando veo los videos de Casa Parlante Ahí los vecinos Los vecinos Los vecinos tienen que estar Ya volvieron estos locos A montar la fiesta Oye pero que bonito Las calles de Chile No se lo metía Como debería Ahora necesita de mí Todos los días Como se debe Ella sabe que como yo Ningún hombre Se la haría Las joyas que todo el mundo quiere De la joyería De la joyería Uy pero este tema ¿Por qué no lo vio? Este tema está duro Wow no había escuchado este tema Pero está muy duro Tú y yo Donde quieras La rey bien se hermosa Contigo me voy Al fuego Pero otra cosa Me quiere a pesar De mi vida peligrosa Y nunca tiene miedo Está duro el tema Ey Ella es envidiosa Ella es mi Dios Ella es una princesa Pero yo tengo una vida Llena de delincuencia Coño le mete duro en vivo El Stanley Vamos a ser millonarios Pero ten paciencia No podemos dejar Evidencia Juntos vámonos Vámonos arregla Las cosas que no vamos Escapémonos Vamos a la poli No matamos Déjala que baile Ey Ey Y este tema Que tema Si yo no había escuchado Este tema Para que me muele Para que me muele La baby es hermosa Contigo me voy A fuego Duele otra cosa Me quiere a pesar De mi vida peligrosa Y nunca tiene miedo Yo sé que me quiere Si se pone celosa Me hace envidiosa Ella es mi Dios Y nunca tiene miedo Ella es mi Dios Ella es mi Dios Parece que soy parte Ahí Del concierto Que lo estoy disfrutando Cantará Ella es Marisola Por ahí No va a cantar No Ahora viene el palo Me quiere a pesar De mi vida peligrosa Y nunca tiene miedo Yo sé que me quiere Si se pone celosa No es envidiosa Ella es mi Dios Muchas gracias Pégate ahí Pégate 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 ¡Que me voy a pegar más! ¡Uh! ¡Qué recuerdo! Pégate 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 ¡Me ama! ¡Me encanta! En verdad esto es un himno Oh que duro Pero el Stally rompe en vivo Oh que duro Pero el Stally rompe en vivo Oh que duro Cuando yo la pierdo me da pita Después me dicen que la debita Que no me vaya que yo recita Me busco de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Después me dicen que la debita Que no me vaya que yo recita Me busco de la primera vista Me busco de la primera vista Pepe pepe Pégate pegate Pégate pegate Si tú te pegas yo me voy a pegar más Te voy a cantar Pégate pegate Pégate pegate Si tú te pegas yo me voy a pegar más Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar De oro son los cordones Efectivo en mi bolsón Yo estoy dispuesto a gastar en ti Lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Para cuidarnos, usamos condón Pero me gusta y me adentro Mientras estoy escuchando de redondón Pégate, pégate Uy, y ese cambio El DJ le está metiendo su corte Pégate, pégate Tanto te paga y yo me lo pegan más Te voy a encantar Duro Estamos en el concierto de Stanley Con Casa Parlante Uf, esa es la capital de Chile Mmm Porque hay temas que no he escuchado Cuando ella me vio La baby dice que se enamoró Al otro día me llamó Me dijo que no me olvidó Cuando ella me vio La baby dice que se enamoró Me gusta tu corazón Pero me encanta como tú me ves todo Cuando me ves esto es una locura Sube la temperatura Lo hacemos sin censura Cuando estamos oscura Tienen su piquete la baby Y la mente que era un manío Que corte Si desde aquí la tengo Ella quita Que el pelito que la humita Ella mi fresita Tiene un corte que excita Y si te pasa algo Tú me tienes que avisar Saco la guarda y como me colpan para atrás Tu guayita Sin ti yo veo nublado Donde quiera ir Dígame mal Cheche, pero en verdad se extrañaba La música de Stanley En verdad Después de Después de Después de Hoy Después de ver esto Hoy voy a estar escuchando Los temas de Stanley De nuevo Pero este chamaco Tiene su flow Me gusta Me voy a poner al día Con este chamaco Te damos Y bendición Ey Muchas gracias Gracias Casa Pablante Muchas gracias Gracias a todos Bacanísimo Bien fue él Ay, ay ¿Dónde estás? Ya yo, pero este cabrón Tiene un par de temas duros ¿Qué? ¡Uu! ¡Suscríbete! Loco, la rompió la Stanley Oh, Stanley la rompió Este episodio la rompió Y yo nunca me fui Mientras que yo me hice millonari De chico yo soñaba con un Ferrari La polera bushy con los lentes mani Relajado y fumando un poco mali Yo sé que quieres Subirte en el Mercedes Pero no te bajes más Si te prestas te quito la gorrea Tú me prefieres Yo tengo los poderes Va a hacer lo que tú quieres Lo que el perky no quiere Hay mucho money, money Hay mucho money Coño, me estoy disfrutando un montón Este episodio, ¿eh? Son canciones que lo vuelve a escuchar Guau, qué palo Esto es un himno Tu noviota de la perra Anda con la perra No, el DJ se la está viviendo ya Con los scratch Qué duro, qué duro El DJ rompió también ¡No, el DJ rompió también! ¡Ó, el DJ rompió también! ¡Un destrucción, el DJ rompió también! ¡Scénico, el DJ rompió también! ¡Incol güçado de la perra Suendo, puedan instaurar muchas gracias duro, duro, duro rompió en verdad el Stanley rompió pero que duro en verdad casa para adelante está muy duro esta plataforma les voy a pasar ahí no se olviden de apoyar esta plataforma este canal casa para en verdad que hay un montón de artistas duros ahí que han cantado ahí pero bueno señores rompió